Aquí están los compañeros mirando el ciclocarro, el motocarro, dando concepto. Profesor Castañeda, la profesora. Móntate de la mar para que dé la vuelta. Bueno, arranca, arranca de la mar, dale. Dale, de la mar, dale, dale, aceléralo. Dale, dobla, de la mar, dobla. Dobla. El carrito en la IED Francisco de Paula Santander, el patio de la IED Francisco de Paula Santander, el oficial de fundación.